Vamos a hablar de las sanciones del bloqueo a Venezuela, que realmente es abrumador, abrumante para cualquier economía del mundo, y más para una economía como la venezolana, que ha dependido de la venta de petróleo internacional durante muchos años, y que vio cómo caían los ingresos por exportaciones, pues casi al 1%, o sea, el 99%, para que luego digan que no hay bloqueo, que el bloqueo son inventos de los gobiernos de izquierda. Son polémicas, dice, de 930 sanciones que impuso Estados Unidos contra Venezuela, solo 100 son contra individuos. Las 870 restantes son contra tu salario, contra tu jubilación, contra tu pensión, contra PDVSA, empresas del Estado, contra los hospitales. Estos son los que pidieron sanciones. Y hay una fotografía aquí de todos estos líderes de la oposición, entre ellos María Corina Machado, y recuerda William Castillo, en un mensaje también en la cuenta X, dice, La señora Machado ratifica, y dice de unas declaraciones que ha hecho ahora mismo, hace unos días, su archiconocida visión respecto a que, lo dijo, las sanciones son un instrumento legítimo. Las sanciones de Estados Unidos. Ella realmente no es un apéndice, es un miembro del gobierno de Estados Unidos. Y diría que no de este, sino del de Trump, ¿no? Porque ella es acérrima de ultraderecha y acérrima a la política de sanciones contra su propio pueblo, contra tus pensiones, tu salario, como dice, como decía aquí el tuit anterior. Bueno, esto es lo que decía María Corina Machado. Y es curioso porque últimamente parece que se impone, afortunadamente, entre la oposición venezolana, excepto a esta gente, entre esta oposición que ha firmado ese acuerdo para la ruta electoral, que realmente el bloqueo al país ha causado un daño increíble a las condiciones de vida. Y esto, esto lo dicen, los declaran líderes incluso de fe de cámaras, de la patronal, privada, de con industria. El economista opositor Francisco Rodríguez afirmaba el otro día, en varias entrevistas, que hoy, hoy se producen en Venezuela 800.000 barriles diarios, que por cierto, ha habido un aumento importante de la producción, pero es que antes se producían entre 2,5 y 3 millones de barriles. En los años en que se aplicaron de manera inclemente las llamadas sanciones, la caída del PIB fue de más del 70%. Esto me recuerda incluso más que el primer periodo especial que sufrió Cuba. Ahora se dice que hay un segundo periodo especial. Hubo una disminución en Venezuela del 93% de los ingresos petroleros. Yo he hablado antes del 99% porque hay otras fuentes que así lo dicen. La directiva de la Asamblea Nacional de 2015, la de Guaidó, cuando ganó la oposición en aquel año, se dirigió entonces a la banca internacional y les pidió que no operaran con Venezuela. Y sabemos las consecuencias. Y ahora mismo, el gobierno de Estados Unidos, cínico, hipócrita, que aprueba una licencia, la licencia general 44, autorizando a PDVSA a hacer algunas operaciones de venta de petróleo, no se puede implementar. ¿Por qué? Porque existe una directiva absolutamente ladrona, ilegal, de PDVSA llamada PDVSA ad hoc, o sea, una PDVSA especial, dirigida por Juan Guaidó y sus compinches, que impide realmente que se pueda llevar a cabo estas transacciones. Esto es, así es como han actuado siempre las marionetas de Washington, en Cuba y también en Venezuela. Sí, bueno, sabemos que existen dentro de la población cubana, como también en la población de la República Bolivariana de Venezuela, incluso más, porque, bueno, tiene partidos de derecha y de filo ultraderechista, y, bueno, están ahí, es el sistema político que se han dado la mayoría venezolano, hay que respetarlo, ¿no? Pero esto sirve para, lo dijimos antes, para la permanente injerencia de Estados Unidos, potencia imperialista, Mónica, en los asuntos internos de Venezuela, como en los asuntos internos también de Cuba y de los países que tienen gobiernos progresistas, que trabajan en favor de las mayorías, gobiernos progresistas que han permitido en no pocos países de la región, caso Bolivia, caso la misma República Bolivariana de Venezuela, de que los desposeídos de siempre tengan derechos, derechos, derechos a la salud, derechos a la educación, derechos a la vivienda, bueno, eso que es, y demostrando que un gobierno realmente progresista, democrático, que vele por los intereses de las mayorías, eso que debiera ser la mayoría de países, o en todos los países, pues es un mal ejemplo para Estados Unidos, y un mal ejemplo que hay que sancionar, que hay que extorsionar, aplastar, derrotar, porque es un mal ejemplo. ¿Acaso eso no es trabajar por los derechos humanos? ¿Acaso no es una política democrática empoderar a esas amplias y extensas capas de población sin ningún derecho, esquilmada, explotada, donde privilegia las, digamos, todavía las oligarquías, terratenientes, etcétera, etcétera, esa estructura de dominación que durante decenas de años, podemos decir cientos de años, siglos, se mantiene todavía, parece mentira, vivas y tratando de mantenerse y seguir extendiéndose en los países de América Latina y la región. Entonces, a todo eso, todo lo que sirva a los intereses de Estados Unidos, aunque sea la más perversa y abyecta de las dictaduras, pues eso no son dictadores, son democráticos. Son democráticos. No hay esa otra palabra, eso está reservado únicamente para países que son rebeldes, rebeldes, que no se doblegan, que no bajan la cabeza ante Estados Unidos. Y en los países, concretamente en Venezuela, no hay personas que muestran la colonización cultural por parte de Estados Unidos. Muestran cómo las intensas campañas, los medios y todo el andamiaje, la publicidad, etcétera, actúan en favor de esta... Y hay gente que no se da cuenta en favor de la colonización de las mentes. La colonización de las mentes y en esa colonización, pues no es extraño que surjan elementos como esta Corina Machado, como el Guaidó y a lo interno de Cuba, pues también tenemos a dos o tres mentes colonizadas que sirven robóticamente a los intereses de Estados Unidos contra el pueblo de donde nacieron. Entonces, esa es la... digamos, la dinámica de la política o la geopolítica de Estados Unidos con respecto a América Latina y el Caribe. Vemos a algunos artistas que se sumaron. ¿Se acuerdan aquel concierto en favor de la ayuda humanitaria a Venezuela de hace unos años cuando se trataba... Aquel esperpento de cuatro cajas de ayuda humanitaria podrida que trataban de colar desde la frontera de Colombia a Venezuela para hacer un show gigantesco que fue apoyado por los grandes medios europeos también y por gobiernos europeos un verdadero show antidemocrático, golpista para tratar de derribar a un gobierno electo el de Nicolás Maduro apoyado, por supuesto, en su momento por las ultraderechas y los gobiernos de la derecha rancia de América Latina. ¿Se acuerdan de aquella foto? Todos vestidos de blanco apoyando a Juan Guaidó, golpista, etc. Pues ahí había artistas como Maluma este individuo colombiano y dice Aito Cortés Maluma, el pez muere por la boca y por el bolsillo ¿Por qué dice esto? Porque ahora ha actuado en Venezuela Ahora que las cosas andan un poquitín mejor en Venezuela que hay un poquitín más de poder adquisitivo y que la gente o hay mucha gente que puede comprar las entradas caras de su show y hay mucha gente que le gusta su música que me parece estupendo pues ahora ya se cae a la boca va a Venezuela pero ya no habla de aquello de la vida humanitaria y todas esas cosas después de hacer el ridículo como hizo Miguel Bosé y toda esa camada de gente y otro tuit curioso porque nos dice son polémicas vino a matar venezolanos lo agarraron con armas de guerra en Venezuela y ahora resulta que va a demandar a Maduro el chiste se cuenta solo él habla de Joshua Holt exprisionero estadounidense demanda a Nicolás Maduro por trauma tras casi dos años de prisión en Venezuela este mercenario este criminal fue a Venezuela a matar al presidente electo de Venezuela y estuvo en la cárcel le capturaron le capturaron unos pescadores por cierto de Venezuela que se lo entregaron a la policía y luego ha habido hace unas cuantas semanas un canje fue devuelto el diplomático Alex Sab a Venezuela y Venezuela soltó algunos de estos criminales bueno pues ahora resulta que este señor que estuvo en la cárcel va a demandar a Maduro ¿qué te parece? te parecerá bien me imagino es que es que es una esquizofrenia impresionante todo esto una esquizofrenia de gente que se creen que se creen impune se creen impune y que incluso pero ¿cómo me van a hacer esto? no, no yo voy a demandar a eso porque me están están atropellando mis derechos pero ¿será posible? pero ¿qué pasa? que es que todo son piezas en este caso bueno pequeñas piezas pero dañinas dentro del esquema injerencista y y también de guerra de Estados Unidos hacia países que han mostrado una firmeza extraordinaria cuyos pueblos han dicho basta y tienen derecho porque eso está incluso en la carta de Naciones Unidas o sea cada pueblo tiene derecho a escoger su camino libre independiente soberano no basta ya hay pueblo que dice basta ya de estar bajo la tutela y la bota de Estados Unidos pero es que hay personas como hemos dicho antes que tienen su mente colonizada su pensamiento es nulo su pensamiento responde precisamente a esos intereses hegemónicos que son en la historia lo dice no es que lo digamos nosotros son criminales son empobrecedores crean miseria verdadera miseria hambre desigualdad en lo interno de los países pero eso son los que Estados Unidos apoya y entonces dice crean las dificultades como el caso de Cuba como el caso de Venezuela Nicaragua son los tres países que están en el ojo digamos en la mira de la silla del departamento de Estado crean las dificultades más grandes que se puedan concebir más dañinas más criminales que se puedan concebir violación flagrante de los derechos humanos de los pueblos hay que recordarlo hablando de derechos humanos pues bueno ¿por qué crean eso? para después venir con la narrativa de que Estado fallido de que el comunismo no sirve y todo tiene un componente un fuerte componente político ideológico o sea el comunismo es un fracaso ¿para qué? para mantener los sistemas estos bueno clasistas murgueses y una situación de neocolonia neocolonizar países donde a Estados Unidos le conviene el tema del multipartidismo tiene esa variante el multipartidismo permite una potencia hegemónica con un poder asimétrico descomunal pues una injerencia en los asuntos internos de los países no me conviene incluso a un nivel de quitar y poner el presidente así y cuando no me conviene esto pues te voy a sancionar te voy a apretar por aquí te voy a ese es el juego diabólico maquiavélico que existe en América la tiene el cari y lo podemos extender también a otros pueblos con la complicidad de medios de comunicación como los del grupo vocento ya hablaremos sobre este asunto que estábamos adelantando al comienzo del programa de medios de comunicación ¡Gracias!